hola bienvenido o bienvenida a mi canal un día más y hoy como habéis visto en el título traigo una película de la verdad no sé qué me voy a encontrar es una película de una hora y media y porque reaccionó a algo de lo que no tengo ni idea de qué va pues muy fácil porque mi amigo paul y mi amiga luisa de louis and paul que sepáis que bueno aquí aparte de encontrar a brujito y brujitas maravillosos como vosotros también se encuentran compañeros que merecen mucho la pena como son ellos dos y ellos pues me han recomendado que reaccione a esta película ya que me voy a divertir muchísimo y me va a gustar un montón tengo mucha expectación respecto patrones ver que me voy a encontrar con esta película la verdad como no tengo mucha idea pues he decidido poner la película completamente que está aquí en youtube su vida tiene seis millones y pico casi siete de visualizaciones como ya con una película de huevos en tres dos uno dentro vídeo tengo miedo a ver huevos cartón producciones tomá voy a contarles la historia de un amiguito voy a pasar un poco hasta que inicie la película vale hasta el minuto dos seis ahora sí empieza tejeringo el chico población gallinas parece que se venía ah ay Oh, baby. Tu nombre es Toto. Ay, vas a ser un gran pollo. Ay, me da pena. Ahora sí, ya sacaste boleto, maestro. Ay. Toto. Mamá, ¿a dónde me llevan? Hijo, no dejes que nada te pase. Recuerda que serás un gran pollo. Tritzi. Es el primer hijo que pones, ¿verdad, querida? Siempre se les llevan. No hay nada que hacer. Acéptalo. Ay, ¿te acuerdas el mes pasado el drama que hice yo? Claro, no comiste como en dos días. Ah, ¿no? Está enfadado. Tiene mucho tiempo sin que la pisen. No es eso, querida. Ay, corre. ¡Ay! ¡Pero qué drama el tuyo! ¡Mira que venías del camino! ¡Tú así, que exacto! ¡Me ha asustado! ¡La galleta que le ha pegado! ¡Ay, qué chula! Creo que me va a encantar esta peli, ¿eh? ¡Ay, cada huevo con su tema, ¿no? ¿A dónde nos llevan? A un lugar del que nunca se regresa, mi buen. ¡Pero yo tengo que convertirme en un gran pollo! Confórmate en convertirte en un desayuno de huevos revueltos. Y se siente el aceite. Es la mejor manera de irse. Porque un huevo duro es una muerte lenta. Dicen que cuando te hacen un agujero por abajo y te succionan, se siente rico. ¡Ay! Bueno, yo digo. ¡No! ¡Me debes impedir eso! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No! ¡Siéntate inmediatamente! ¡Ay, cómo se caiga! ¡Ay! ¡Ay! Yo también estaría así, ¿hola? Pero hombre... Pero hombre, yo... ¡Hombre! ¡Es de esa reventar huevos! ¿Es que eso estaba claro? ¡Es de esa reventar huevos! ¡Es de esa reventar huevos! ¿Qué? ¿Se te perdió un huevo, niño? ¡Tranquilo! Los humanos no pueden vernos ni escucharnos. Para ellos somos simples huevos. ¡Te está saliendo un volcán en la frente, niño! ¡No ven vacas de moverse ese huevo! ¡Órale! ¡No traes vacas! ¡No! ¡No se compró un coche un poquito más grande, ¿no? ¡Dame el coche que le han puesto! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Un calavercito! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Qué lonjas! ¡Yo te voy a recomendar una dieta buenísima! Con cuidado, con cuidado ¡Ya! ¡Hey! ¡Los de arriba! Están apachurrando los huevos ¡A ver! ¡Los nuevos! ¡Quítense de encima! ¡Abran espacio! Muy bien Hoy es la noche que nos largamos de aquí Los hermanos Bugogo y Fefe Serán los supervisores del cuchillo ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Clara! ¡Tú te encargas del cable! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡La manera surda! ¡Esto! ¡Con la mayor precisión! ¡Oye! ¡Chut! ¡Eh! ¿Qué hacen? Pues vamos a escapar ¿Escapar de qué? ¿Cómo que de qué? Pues ¿cuántos días tienes de nacido? Tres Apenas tres Eres un escuencle Por eso no sabes nada Tres días, tres días ¿Cuántos días tienes tú? Yo tengo cuatro días Cuidado ¿Y de qué vamos a estar? ¿Vamos? ¡Tran diferencia! Me suena a docena Nosotros queremos oírte los horrores de esta cocina Mira, todos los días Cuando ese reloj marca a las seis de la mañana Empieza el huevo cindio El señor de la casa se va a trabajar temprano Pero antes va al refrigerador por un jugo Aquí ya no me voy a poder comer un huevo de la misma forma La peor parte de la tragedia es cuando baja la familia Porque siempre desayunan huevos ¿Cómo quieren sus huevos? ¡Dios mío! ¡Revuelto, ma! ¿Me vas a cocinar? Se te hace así ¡Yo quiero un licuado, ma! ¿Qué duro? ¡Yo quiero dos bebos duros! Acércate, nena No muerdo Duro ¡Qué lástima! Eso es una verdadera masacre Eso nos espera mañana ¿Entiendes? Me da muy pena, eh Increíble ¡Verdad, don Willy! ¡Venga para acá! ¡Dígame, señor! Estamos a punto de... ¿Qué rayos trae encima? ¡Me acaban de vomitar, señor! Uy, bueno ¡Ha supuesto que ya es hora de comenzar! ¡Sí, señor! ¡Y limpiése! ¡Yo soy el huevo bujía! ¡Señor! ¡Ya no tenemos huevo corredor! ¡Se nos fue ayer! ¡No tenemos huevo bujía! ¿Cuál es su nombre? ¡Ay! ¡Parece marujita diga! ¿Cuál es su nombre? Ah, eh, eh, perdón Pompis Ah, mucho gusto, Pompis No, no, señor Les presento a Pompis El huevo corredor ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Suerte, Soledad! ¡A sus puestos! ¿Cuál es mi puesto? ¡Ahí está bien, Pompis! ¡Hey, Willy! ¡Soy el nuevo huevo corredor! ¡Sí, lo sé! ¿Qué tengo que hacer? ¡Correr! 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 ¡Como si estuvieras huyendo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Huyendo? ¿De qué? ¡De eso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Soldado Willy! ¡Pórteme! ¡Todo bien para salir, señor! ¡Para! ¡Para! ¡Listo, Pompis! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Yo no sé hacerlo! ¡Corre! ¡Sate al brazo de la cocina! ¡Es una... ¡Ah! ¡Oh, qué ha sido soldado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eso, Toto! ¿Qué hago, qué hago? ¡Ahí viene de regreso! ¡Piensa en cosas bonitas! ¡Piensa en cosas bonitas! ¡Piensa en cosas bonitas! ¡Uy! ¡Me voy a hacer un casco! ¡Dos, uno para huevo! ¡Olé! ¡Ay! ¡Tengo que cortarlo ya! ¿Cuánto llevo viendo? ¡Ay, quince minutos! ¡Es nuestra oportunidad ahora que no! ¡Vale! Voy a cortar aquí. Y no sé si grabar más partes viendo la peli, a lo mejor el final o algo, no sé cómo plantearlo. Pero si os gustaría que me grabase viendo toda la peli, a lo que os gustaría que me grabase viendo toda la película y lo fuese subiendo por vídeo o que la vea yo tranquilamente y a lo mejor pues el final, ¿no? Lo reaccione también, lo reaccione también y lo suba y lo suba y lo comentemos. Lo que sea, creo que voy a esperar a seguir viendo hasta que suba este vídeo y vea pues lo que os gustaría a todos vosotros, a la mayoría de vosotros. Y ya pues decido qué hacer. A mí la verdad es que me ha encantado esta película. Tengo que saber qué es lo que va a pasar con estos webis, pero bueno, todo sea por vosotros. Vamos a esperar y vamos a ver qué decidimos hacer con la película. Me ha parecido esto que he visto, me ha parecido chulísimo, súper divertido. Si te ha gustado el vídeo no olvides dejarme tu mágico like, suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Te mando un beso enorme, enorme, enorme. Te mando un beso enorme, enorme.